Yo soy el señor árbol, sentinela del río, al veje de los pájaros, reposo del camino. Chas, achas, 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 achas. Yo soy el señor árbol, sentinela del río, al veje de los pájaros, reposo del camino. Yo soy el señor árbol, sentinela del río, al veje de los pájaros, reposo del camino. Al verdad yo soy, el actor soy, el actor soy. que la gozoi, que la gozoi, que la gozoi, que la gozoi. Yo soy señora, sentinera del vínculo, al caja de los papá, reposa de la vínculo. Yo soy señora, sentinera del vínculo, al caja de los papá, reposa de la vínculo. Bandera, 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 bandera. Mis tramas son lugares, para que van sus hijos, para ya sin mi copa, camara de bromas y de trinos. Bandera, 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 bandera. Rino, Ruma, Rino, Ruma, Rino, Ruma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!